Lo que hemos visto en el Tedeum es una situación bastante inusual, por lo menos, de insultos a un presidente de la república, a una presidenta de la república en este caso, en las afueras del Tedeum y luego al interior, también con algún tipo de manifestación de partida. ¿Qué te pareció lo que ocurrió aquel día? Mira, antes de hacer, quiero hacer una precisión. Yo no vengo de representación de nadie, no represento al pueblo evangélico. No eres pastor. No soy pastor. Hace tres años atrás dejé ya estas funciones. Tengo un corazoncito cristiano, una formación cristiana. Y me catalogo a sí mismo como cristiano, con hartos defectos. Es un cristiano bastante, con quien me falta mucho todavía. Pero vengo con un comunicador, una persona que es conocedora de lo que pasa en la iglesia cristiana evangélica, iglesia protestante, porque hay dos grandes corrientes. Una es la evangélica, que es los evangélicos criollos, y es la iglesia protestante que llegó desde Alemania, desde Inglaterra, en este caso luterana, anglicana, y también la iglesia metodista micropal desde los Estados Unidos. Que son los protestantes históricos que llegaron en el siglo antepasado a nuestro país y que formaron la iglesia. Bueno, dicho esto, me parece malísimo, malísimo que gente que está afuera, que tú no lo puedes controlar, creo que no es responsabilidad de los organizadores del Tdeum, que grita a la gente afuera asesina. Creo que no corresponde de ninguna manera gritarle eso, menos a una presidenta, porque es la presidenta de la República, me guste o no me guste, tengo que respetar la institución de la presidencia de la República. Segundo, es una mujer, por lo tanto no corresponde hacerlo. Lo que ocurre adentro, estoy muy de acuerdo con lo que decía el senador Osandón, es un momento Tdeum, significa servicio de acción de gracias. Es para dar gracias a Dios por quienes nos gobiernan. Y el mandato de la Biblia dice justamente eso, oren por quienes les presiden, por las autoridades, por lo tanto, ese es el motivo central de este Tdeum. Y recordemos que este Tdeum no está, digamos, oficializado como algo dentro de las festividades de las fiestas patrias, es anexo, es una concesión que el gobierno de turno da, y que comenzó con el gobierno de Augusto Pinochet, con una concesión a los evangélicos una semana antes del 18, porque el servicio religioso ecuménico es el que está dentro de la institucionalidad. Luego de lo sucedido en el Tdeum, vino la reacción de La Moneda, que señaló que aquí había habido una manifestación política que no correspondía, y la manifestación de la molestia de la presidencia, lo que me parece totalmente legítimo. Y posterior a aquello, luego, vienen los obispos evangélicos a señalar que no les parece esta situación. Dicen, lo que no les gustó al gobierno es que hubo un candidato que recibió un aplauso y una presidenta que no lo recibió. Por eso están molestos, por eso nos tratan mal. ¿Qué te parece esa palabra? A ver, yo creo que ni ellos trataron mal, adentro, adentro, a ver, hubo un señor que es de apellido Durán, que es el hijo del pastor obispo de la catedral, que fue gobernador en el gobierno de Sebastián Piñera en Ñuble, y que es candidato a diputado por Renación Nacional. Y ahí estoy de acuerdo con el senador Sándor, no corresponde que una persona que esté candidato a diputado y que no es pastor, se pare frente a la muchedumbre. La iglesia pertenece justamente a esa familia. Por lo tanto, era lógico que aplaudieran al presidente Sebastián Piñera, porque la gente que está ahí son proclive a esa corriente. Pero que este candidato se haya parado y haya dado un discurso, ¿no lo califica usted como una maniobra política? Puede ser, puede ser. Porque al mucho respeto lo digo. Él no levantó la mano solo y se fue. Claro. Hubo una autorización previa. Hubo una autorización previa. Emiliano Soto, que es el dirigente de otra parte de la iglesia evangélica, porque lamentablemente la iglesia evangélica en Chile tiene tres mil y tantas instituciones de personalidad jurídica, de derecho público, por lo tanto, son muy diversos. Entonces, a ver, las instituciones que están al mando, por decirlo así, de diferentes fracciones de la iglesia evangélica, representan no a la mayoría de los evangélicos. Hay iglesias en el sector oriente de la capital que no pertenecen a ninguna de estas instituciones. Las iglesias grandes que también existen en nuestros sectores tampoco pertenecen a las instituciones. Hay una iglesia que fue la de mi padre, que nunca se metió en este asunto, oraban por las personas, por los presidentes ya fuera izquierda, de centro, de derecha, y era la misión hacer eso. Para entender, entonces, dentro del mundo evangélico, ¿hay gente que sí está a favor de, por ejemplo, el aborto en tres causales? Yo creo que sí, la despenalización. Yo creo que sí, hay mucha gente que está de acuerdo con eso y hay otra gente que no está de acuerdo. Entonces, dentro de todos los grupos humanos existen conservadores, menos conservadores y gente más apodicista. Yo leí en el diario que, claro, que unos pastores decían, nosotros votamos por las personas, no votamos por corriente política, pero también hablaban de que les molesta en el fondo como que se los caricaturice. ¿Qué opinas tú de eso, Pato? Es bueno, a ver, sí. O si sientes que se les caricaturice también. ¿Alguien decía por ahí que ser tratado canuto es una ofensa? Yo creo que no es una ofensa. Juan Canute Bon fue un tremendo... Y de ahí se ve el nombre de los canutos para los evangélicos que predican en la calle, así que no es ninguna ofensa. O sea, que los ningunean tampoco porque, la verdad, van a... A ver, la presidenta va a este oficio, que ha ido muchas veces, y tiene muy buena onda también como... Y ella, no siendo creyente, hace este asunto como una deferencia para que oren, no creyendo. Y ahí es donde se le... A mí esto es muy personal, por favor, o sea, muy personal. A mí me produce una dicotomía. O sea, hay personas que no creen, ¿para qué van? Y las otras, ¿para qué lo invitan también? Si usted no está oficializado dentro de las festividades patrias. Ellos Pato han manifestado que la presidenta, el gobierno de la presidenta Bachelet, no los representa. Yo te pregunto, ¿en un estado laico el gobierno debe representar a una iglesia en particular? No, yo creo que no, a las personas, a los ciudadanos. No creo... Es que es mi opinión también personal, para que hay que tener cuidado hoy día. Con mucho respeto lo digo. Esto se lo copio a un periodista amigo de usted y mío también. Con mucho respeto lo digo. Lamentablemente, yo creo que la iglesia, como corporación, como institución, se está metiendo en cosas que no debiera meterse. Como ciudadano, por supuesto que sí. Y la verdad, las cosas que a nosotros no nos mandan, y cuando yo participaba en la iglesia, ningún pastor de los que yo conocí decía, ustedes tienen que votar por esta persona. No, cada uno vota en conciencia por quien quiere. Así que, si los políticos van a buscar votos a la iglesia, no los van a conseguir, porque hay una diversidad de opiniones dentro de las iglesias. Claro. Lo que pasa es que, además, la presidenta Bachelet ha sido particularmente generosa con el mundo. Absolutamente, absolutamente. En su mandato, en el anterior, hoy hay un capellán evangélico en Japón. Hay capellanes. Se creó el Día... Evangélico. ¿Cómo se llama el Día Nacional de los Evangelicos? El Día Nacional de los Evangelicos. Que recuerda la reforma de hace 500 años atrás en Alemania a través de Martín Lutero. Sí, sí. Exactamente. Que bueno. Ha habido un aporte. Para los que no ven el significado de lo que es, que la mayoría no alargó el fin de semana largo. Alguien decía, bueno, hay un amigo mío que decía, que es cristiano también, no, 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 católico. O sea, lo único que me gusta de esa católica es que tiene hartos feriados y ahora los evangélicos tenemos uno más. Así que, claro, que tengamos los feriados. Entonces, claro, eso es muy llamativo. Siendo que la presidenta Bachelet ha sido muy generosa con el mundo evangélico y la invitan a donde ella, si quiere, va o no va, ella acepta ir. Y cuando uno invita a alguien a su casa no le falta el respeto al invitado. Eso es lo que ella vivió. Claro, claro. Eso es lo que ella vivió. Pero lo vivió afuera, por lo que yo vi acá, lo vivió afuera. Pero también adentro, Fato, porque el discurso, si no la nombra, apunta directamente a ella y a su agenda valórica. Oremos por las mujeres que van a abortar en un futuro. Pidamos por las familias que van a ser distintas a lo que consideramos normal. Bueno, la iglesia evangélica y antes la iglesia católica y hasta el día de hoy también dan sus directrices, digamos, valóricas, morales, etcétera, etcétera. Pero lamentablemente hoy día hay una crisis, tanto en la iglesia católica como en la iglesia, lo digo, con una opinión muy personal y con mucho respeto también. Hay una crisis porque la gente ya no cree. Hay una gran mayoría, como es mi caso, de gente que a veces nos juntamos en las casas y ya no asistimos a los templos. ¿Y por qué, Pato? Sí, pero no asistimos a los templos construidos por mano de hombre porque creemos en lo que dijo Jesús, que el Señor habitará en el corazón de las personas. Pero tú eras pastor. Yo fui pastor durante cinco años. ¿Y por qué dejaste de ser pastor? ¿Te decepcionaste también? Pero del sistema, de la institucionalidad, de la cosa organizacional. Tengo muy buenos amigos en la iglesia y apoyo indirectamente a muchas congregaciones. Pero lamentablemente se convierte en un asunto tan, se instrumentaliza muchísimo, es mi opinión muy personal. Y creo que hoy día vivimos con más libertad en casas, con amigos, yo estoy vivo en Quilpó hoy día, en Viña del Mar, nos juntamos también en Concó con otros amigos. De vez en cuando, para compartir, ¿y sabes para qué hay que compartir? Compartir un té, un café y no imponer. Yo no tengo por qué, ustedes, yo conozco mucho a la Paulina, nunca te hablar el evangelio y insistir. De todo lo contrario, yo creo que, siendo cariñoso, demostré que era medianamente más o menos cristiano. Pero no andar insistiendo, no levantando la habilidad con la gente. Pero por eso, ¿tú crees que eso le juegan contra lo evangélico precisamente de que estén en las calles, como tú dices, el fanatismo? En querer imponer, pero también, y esto tengo que hacerlo con mucha vehemencia también, Así como queremos que otros sean tolerantes con nosotros, seamos tolerantes también con los evangélicos que piensan distinto. Porque ellos tienen derecho a pensar que la despenalización del aborto es malo para la sociedad. Y es lo que piensan ellos, y está bien. Eso es parte de la democracia también. Aquí lo que estamos viendo es que una cosa muy, le falta respeto hacia la Presidenta de la República, sobre todo afuera. Y creo que también es sospechosa la cuestión, como dice la bomba fija, que un candidato a diputado de ERN esté hablando ahí. Sí, ese tipo de cosas, por ejemplo, fueron las que te decepcionaron cuando tú nos dices... Eso y mucho más. El sistema me decepcionó. ¿Qué cosas? No, eso... ¿En qué lo podemos graficar? Es que, a ver, las instituciones lamentablemente fallan. Yo creo que cuando uno... Yo me dediqué a estudiar un poquito más la Biblia, y me encontré con sorpresa tremenda que Jesús nunca estuvo predicando en sinagogas, sino que estuvo siempre compartiendo con la gente. Y los tildaban, los religiosos en aquella época, como el que estaba con las prostitutas, el que estaba con los... Le decían comilón y borracho. Y nunca se emborrachó, sí pasaba en comida y compartiendo con la gente, haciendo milagros y todo lo demás. Creo que nos hemos desviado. Me llamó la atención otra cosa. ¿Qué cosa? Me llamó la atención también la falta de mujeres que hay en la iglesia evangélica. ¿Por qué? Porque vi la declaración de los obispos, no tengo nada contra ellos, algunos de ellos los conozco, pero no había mujeres. Este es como el Club de Tobias. Pero son machistas porque, claro, hay otras religiones, los mazones que solo permiten hombres, faltan mujeres. No, pero los mazones ya están permitiendo un poquito más de... Claro, pero faltan mujeres a lo mejor en las autoridades evangélicas. La iglesia luterana, la iglesia profiteriana tiene bastantes pastores, tiene bastantes... De hecho, hay una niña que... ¿Cómo se llama? Juan Alborno, que es pastora y estuvo de capellana... Pero tú dices que hay pocas mujeres. Sí, hay pocas mujeres. ¿Se refiere a fieles, a fieles evangélicas? Me refiero a que hayan dirigentes. Claro. Que accedan a... En otro tipo de iglesias hay más mujeres que participan. ¿Y por qué no hay? Por segundo... Eso no tendría que preguntarse a la gente porque no... Pero tú que fuiste pastor y que tu papá era pastor, tenías iglesia, ¿a qué crees que se atribuye que hayan pocas mujeres? Yo creo que se debe a una mala aplicación de una frase que aparece de Pablo en que las mujeres tienen que estar calladas en la congregación y creo que eso es para los tiempos de hace dos mil años atrás. No corresponde para estos tiempos. Yo creo que uno tiene que ir evolucionando. Y no estoy hablando, señores cristianos evangélicos, de libertinaje. Estoy hablando de la verdadera libertad, con la libertad que Cristian hizo libre. Yo sé que hay gente que no le va a gustar mucho lo que digo, pero la verdad que si queremos ser... Seamos tolerantes con el resto, pero también pidámosle a otras instituciones y al gobierno... O sea, a ver, la presidenta Bachelet tiene que... ¿Por qué no la advirtieron también? ¿A dónde está la gente que sabe este asunto? El departamento de prensa, no tengo idea. ¿Qué iba a pasar esto? Estaba candente el asunto de los valores y va para allá y va a ponerlo suspendido. ¿Tú crees que la presidenta no debió haber ido al Tedeum? ¿Debió haber suspendido esta tradición republicana? ¿O que le avisaron que iba a estar este discurso? ¿O que le avisaron que podía pasar esto? ¿Y qué pasa si a partir de lo que sucedió se comienza a discutir de que debería eliminarse el Tedeum evangélico? ¿Qué piensas tú? Es que sí, debía ser así siempre. O sea, esto no está dentro, lo dije al principio, no está dentro de las festividades patrias como acto oficial. Es una concesión que hace el gobierno de turno a la iglesia evangélica. Y es para orar, porque la invitación es esa. La iglesia evangélica, los hermanos, los canutitos, invitan a las autoridades para orar por ella, para que al gobierno le vaya bien, para que suba la economía. Y eso es lo bueno, lo encuentro maravilloso. O vas a la sinagoga de los judíos, vas a los arecríos, no tengo idea, para que recen y oren. Me parece excelente, pero de allí a darle duro a una persona, una de las cosas que más nos enseñan en la iglesia es no a prejuzgar, también a ser tolerante con el resto de las personas, en la diversidad y en el amor. Yo sé que con esta última palabra hemos echado encima a muchas personas ultraconservadoras de la iglesia, pero bueno, es lo que pienso a título personal. No represento a nadie, con suerte me represento a mí mismo, y soy comunicador y por eso usted me ha invitado. Oye, me da la sensación de que se sobregiraron un poco en este Tedeum, desde el mundo evangélico, y lo digo con mucho respeto, considerando además que hoy día hay cada vez más evangélicos en nuestro país, cada vez son más, son más influyentes. Y siguen creciendo. Y siguen creciendo, y crecen a tasas muy importantes, mucho más que la iglesia católica. En el último censo es testigo de aquello. De hecho, hay senadores que dicen, el senador Moreira específicamente dice que pronto Chile ya va a tener un presidente evangélico. Puede ser. Ese mismo crecimiento los hizo sobregirarse y querer influir de manera más vehemente, ¿cuál la presencia se representa ahí? Sí, pero creo que no fue una buena táctica. Creo que no fue afortunada. Por todos los problemas que me están hoy día, y hoy día creo que están dando, no un espectáculo, pero un mal ejemplo de estar, de hecho están divididos, siempre han estado divididos. Hay dos, tres o cuatro organizaciones que no se meten en nada y que oran calladitos, oran calladitos por la autoridad. Y son los que se juntan en la casa. Se juntan en la casa. ¿Y cuáles son las otras corrientes? A las que pertenece mi padre no se meten en ninguna de esas cosas y ellos muy tranquilos. Y es una de las iglesias más grandes de Chile que tiene bastante... ¿Y las otras corrientes cuáles son? Que tú decías que hay algunas corrientes evangélicas, los más tranquilos. Yo no diría más tranquilos ni más intranquilos. No, más tranquilos que oran en la casa sin ira, a lo mejor... Pero no pertenecemos a ninguna organización, no tenemos ni un pastor ni un obispo, sino que no podamos todo. ¿Estás de acuerdo, Pato, con lo que señaló el senador Moreira? ¿Es plausible, es posible que en el mediano plazo Chile tenga un presidente evangélico? Todo es posible, uno no puede descartar nada de la vida. A mis 61 años pueden pasar muchas cosas. Puede ser posible que sea católico, que sea otro presidente ateo o otra presidenta, o de la identidad de género, una homosexual, una lesbiana. Puede ser cualquiera, obviamente. ¿Quién está más abierto? ¿Podríamos tener, por ejemplo, un presidente homosexual? Yo no sé si está más abierto. Fíjate que de repente creo que a lo mejor hemos ido muy rápido, que nos ha costado bastante. El chileno somos conservadores, nos cuesta arriesgarnos. Cuando uno da opiniones distintas al resto, y hoy día tenemos estas benditas redes sociales donde te dan duro, qué sé yo, usted opina distinto y ya eres un enemigo público número uno. A ti qué te dicen, porque tú... No, yo a tiempo que no me hubiera sido, ahora me voy a... O sea, para adelgazar voy a... Porque ahora, yo te he visto que dices, con mucho respeto, con cuidado, o sea, como que te mides mucho en tus palabras por temor a, no sé, a que te criticen las redes sociales... Es que no me gusta que... Tengo un principio de vida. Lo que no quiero que me hagan a mí, no quiero hacerse la red. Yo no prejuzgo lo que pasó en la iglesia, es sospechoso, es sospechoso lo que pasó. Solamente aplauso para el candidato Piñera, hay cosas sospechosas, pero también hay que entender que ese grupo de cristianos están enojados, porque lo que decía el pastor... ¿Enojados por la agenda valórica? Sí, están enojados por eso, porque ellos entienden que se está metiendo la vida de sus hijos, y la educación, etcétera, y tienen, de esa perspectiva, tienen mucha razón. Pato, hay muchos sectores políticos que también no hablan mal del mundo evangélico, le tienen mucho respeto, porque son muchos, más de dos millones, y se dice que definen elecciones. Entonces, te quiero preguntar si, primero, votan o no, o como la mayoría se quedan en la casa, y si son ordenados para votar, o sea, si desde arriba dicen, ¿Se vota por tal? ¿Va todo el feligrés a votar? ¿La unión que se dijo? No tengo la verdad absoluta, porque nadie duda de la verdad. Yo hablo del círculo en el cual me he desempeñado. Creo que en ninguna iglesia, no sé, por lo menos la vez que yo recorrí, jamás el pastor dice, voten por una determinada persona. Lo que sí se dice, ustedes voten en conciencia. Y creo que los hermanos evangélicos últimamente no han ido a votar, pero creo que en esta oportunidad sí va a haber una sorpresa. ¿Por qué? Porque la única manera, en vez de estar reclamando, gritando cosas que no corresponden, vaya a votar. Esa es la forma. Déjense de tantas oraciones, oren, sigamos orando, todo lo demás, pero voten, porque la presidenta fue elegida democráticamente, y la tenemos porque independiente de la mayoría de la que votó, la eligió la mayoría, por lo tanto hay que respetarla. Y si usted no quiere que sea al contrario, vayan a votar. Y ahí es un depilíquenla. Pero hay una cosa también, y esto es un dato, que siempre se lo he dicho a mis amigos políticos, que tengo hartos amigos también, y le digo, ¿no creen ustedes que los evangélicos van a votar por una sola persona? Hay una diversidad, pero tremenda, de pensamientos dentro de las iglesias evangélicas. Oye, Pato, sí. Dígame, Pablo. Se dice que... Oye, si tenía esta cuestión, hay que decir que... Bueno, está bueno. ¿Por qué no me invitan una vez a la semana para acá? Cuando quiera. Pero un grato. ¿En qué topamos y te invito el yumbito? Oye, Pato, se dice que ha aumentado mucho, obviamente lo veíamos en el censo, la cantidad de evangélicos de nuestro país. Se habla de 4 millones. ¿Qué se infracias tú? Yo tenía 3 millones. ¿4 millones? ¿3 millones? ¿3 millones? ¿3 millones? No es menor. Es casi el... ¿Cuánto sería el 20? No. 3 por 5, 15. ¿El 15? Como el 20%. Casi el 20%. Casi el 20%. Claro. Casi el 20%. Y si fueran a votar todos... Sí, pueden elegir lo que quieran. Hay que reconocer. Yo creo que esos 3 millones, si van a votar todos, el 90% va a votar por las cosas valóricas. Absolutamente. O sea, y ahí en ese sentido... Ahí puede, claro. No, van a votar... Cosas valóricas. Dice que el 90% de los evangélicos van a votar y se van a inclinar por un candidato que defienda el aspecto valórico que ellos piensan. Absolutamente. Y en ese sentido, el candidato es... Yo he escuchado a dos candidatos que están en contra de la bordo. ¿En contra de la bordo? Sí. José Antonio Kass. José Antonio Kass y el expresidente Villera. Claro. Claro. O sea, por ahí iría la votación de ellos. Yo creo... Bueno, esto lo digo mucho respeto. ¿Por cuál de los dos? Yo creo que... ¿Por qué está más a la derecha o por qué...? Yo creo que el que está más a la derecha. Esto es una apreciación que... O sea, podría ser un asolotundamente equivocado. Claro. Yo creo que es más para Kass. Kass podría ser una sorpresa, según. Yo creo que podría ser una sorpresa. Oye, Kass... ¿Quiénes eligieron a Donald Trump en Estados Unidos? El pueblo más conservador y el pueblo más campesino. Campesinos... Y allá, bueno, allá el 90% son evangélicos y son canutos. Para que lo sepan en Estados Unidos, el 90% de la población son canutos. Entonces, pero no canutos, son evangélicos, son protestantes. Y fueron a votar y ellos eligieron a Trump. Ahora, tú sabes que Hillary Clinton sacó mucho más votos, digamos... En las cortas. Claro, claro. Y fue elegido porque la gente evangélica fue a votar. Pato, ¿y dónde es tan concentrada la mayor cantidad de población evangélica en regiones de nuestro país? En el norte, en el sur, en Santiago... Bueno, en la ciudad de Temuco, la que tiene más evangélicos. Temuco. Temuco. Después sigue la ciudad de Lota. Ya. En Valparaíso, donde comenzó el avivamiento pentecostal en 1909, que dirigió Hoover. Y bueno, Santiago de Chile también. Y es transversal en cuanto a clases sociales, porque de pronto uno ve mayor cantidad de iglesias en barrios más populares que a diferencia del sector oriente. Y siempre ha sido así. Comenzó en los cerros de Valparaíso, en las tomas, en esos tiempos se llamaban poblaciones callampas, hace muchos años, cuatro años atrás, marginales. Ahí comenzó. Porque ellos empezaron... La obra que hacen los evangélicos en Chile es preciosísima. El ejército de salvación es una cuestión mucho más grande que el hogar de Cristo, porque funciona a nivel mundial. Y ellos están tranquilitos, trabajando allí, ayudando a la sociedad. Hay muchas instituciones evangélicas que no están metidas en este tedeum, que tienen hogares de ancianos, hogares de niños, que colaboran con muchas instituciones y muchas fundaciones. Los evangélicos que han ido a la cárcel también han transformado a las personas. Entonces, por eso ha sido el crecimiento, la transformación de vida. Y eso es lo que debe, creo, en mi modesto opinión, con mucho respeto, lo que debe hacer la iglesia es acoger a las personas. Las iglesias son sanadoras del alma. Que los políticos hagan su pega y que los pastores hagan su pega, dando cariño, dando el evangelio a las personas, a los necesitados de espíritu. Y en ese sentido, para poder llevar a cabo todas esas iniciativas que son espectaculares y que le hacen tanto bien a Chile, el financiamiento de toda esa acción que hace la iglesia evangélica es a partir del aporte de sus propios fieles, del diembo. Los propios fieles a través de la ofrenda, a través de los diembo y otras instituciones a través de colaboraciones que reciben de Europa o de Estados Unidos. Contestando lo que decía Germán, pero hoy día ha crecido mucho también la iglesia en el sector ABC1. Eso le voy a preguntar. Hay un hotel, el Hotel Marriott, donde se reúnen más de mil personas en cada servicio y hacen tres o cuatro servicios diarios. Y es la gente pudiente a este país. ¿En una capilla del hotel? No, no, en un salón. Y hay muchos hoteles. Y en Viña del Mar también, en Hotel O'Higgins, en varios... Y se reúne la gente allí a mil personas. ¿Cómo funciona eso? ¿Eso, Pato, arrienda en un salón en este hotel? Arrienda en un salón y hay mucha gente. O sea, el evangelio ha traspasado. Tú dijiste tres veces al día. Sí, claro. ¿Ese salón, o sea, está todos los días? No, no, el día domingo. ¿Y solo el día domingo tras la salida? El día domingo, el día de acción de gracia, de culto, evangelio. En el fútbol también yo he visto deportistas de alto rendimiento, no sé, no estoy seguro, puede que me esté equivocando, pero si no me equivoco, Luis Pedro Figueroa, Matías Fernández... Yo entiendo cuando ellos de repente se quejan y dicen, pucha, ¿hasta cuándo nos van a ningunear? Y la verdad las cosas que grandes artistas que nosotros todo el mundo admiramos... Te voy a contar la historia de Bono. Bono viene a Chile, viene con un pastor y antes, y si ustedes tienen la oportunidad de preguntarle, pregúntale parte mía, porque lo conozco, y dice, él ora. Y ese pastor ora por cada una de las cataderías, los asientos, qué sé yo, y siempre entrega un salmo de adoración a Dios. Y él es cristiano, pero al igual que yo, no va a ninguna iglesia. Nick Bukicich, que estuvo el día, murió Felipe Cameroaga, que no tiene brazos ni piernas, un conferencista internacional, que hace seis años atrás pidió perdón por esto que está pasando hoy día. Dijo, pidió perdón, oró en el matinal de Chile, aquel matinal memorable, que ahora lo reemplaza el hola Chile. Buena, Pato. Buena, ¿no? Oró por... y pidió perdón, dijo, porque la iglesia está preocupada de otras cosas, está preocupada del alma, de las personas, del amor, del cariño. Yo creo que por ahí va este asunto. Pato, el diezmo... Ahora, con mucho respeto lo digo. Con respeto, como dice Julio César. Claro. Oye, Pato, ¿el diezmo se da efectivamente ese porcentaje a la iglesia? Porque en la iglesia católica... Y el 1% lo hacen. Y ni lo que son los menos. Lo que pasa es que la conversión del evangélico es genuina. La conversión del que se convierte al evangelio es una... A veces, ¿tú te das cuenta? Los evangélicos manejan más la Biblia. Sí. Se manejan en la Biblia. Y estoy hablando como en tercera persona para poder cumplir mi función de comunicador. Uno sabe más de eso, ¿ya? Y al interiorizarse del amor de Cristo hacia la humanidad, uno se compromete con la iglesia. Y uno lo da todo porque... Yo también lo hice. Yo estaba en el pináculo de mi carrera y le dije, Chao, me voy, me dedico tiempo completo a este asunto de la iglesia. Ya, pero... Y los diezmos... Pero Pato, espérate, es que tú dijiste... Cuando tú quieres darlo, lo das en forma voluntaria por una convicción. Se pone la mano el... Se da. El evangélico es de... Es muy tadiposo. Ve las construcciones de las iglesias. Ve los canales de televisión que están teniendo hoy día. Ve los satélites. Tiene un satélite allá afuera. O sea, lo que han logrado las tremendas fundaciones, el ejército de salvación, son instituciones multimillonarias, pero no para una sola persona. O sea, colaboran con un montón de instituciones. Pato, tú dijiste, cuando murió Felipe, yo me retiré del matinal. ¿Eso fue lo que gatilló tu salida? Pues, digamos, tomé la decisión más rápida. Yo me iba a fin de año. Ya. Me iba a fin de año. Ya había comunicado a Mauricio, ya a Felipe incluso le había comunicado. Apuró. Yo ya estaba a cargo de una pequeña capilla de la reina. Ya estaba ejerciendo como pastor. Y yo creo que el error que cometí debía poder seguir haciendo las dos cosas. Claro. No tenía inhabilitado una cosa. Yo creo que... Y este tipo de cosas uno también tiene que hacer un poco... No, primero, no ocultarlas. Porque así como hay gente que son animadores, que son periodistas, que son conductores de noticias, son masones, son del Rotary, son bomberos, son evangélicos, son católicos, son de renta, etcétera, etcétera. Sí, sobre todo eso, etcétera, etcétera. Tú decías, para conocer un poquito más de la cultura evangélica, que por ejemplo en los temas valóricos, obviamente están en contra de la despenalización del aborto de las tres causales. ¿Qué más es básico para ellos? Hoy día, obviamente, el matrimonio igualitario. Ya. Ellos dicen, está bueno con la unión de hechos que arregló un montón de cosas. Lo que yo... Pero no están obviamente a favor de que... Claro, porque lo sienten como que el matrimonio, la palabra matrim, viene de Matrix, de procrear, y fue inventada desde el judaísmo, desde la Torá. Ahí viene, lo instituyó Dios para el hombre y la mujer. Entonces, ellos sienten como que se los pasan a llevar. ¿Para qué quieren matrimonio? Yo creo, por ahí va la... ¿Tú, Pato, en términos personales, estás de acuerdo con el matrimonio homosexual? Yo puedo no estar de acuerdo, pero yo no tengo por qué privar a la persona si hay una ley en Chile que... Y creo que lo puede haber. No tengo por qué ponerme, no tengo por qué... Pero tú no estás de acuerdo, tú, Pato, en términos personales. Yo no estoy de acuerdo por mis valores, pero si quieren casarse, cásense. Yo no los voy a casarse. Claro, porque no puedo. Pero son respetuosos los evangélicos porque pasa mucho, siento yo, en nuestro país, que cuando uno no está de acuerdo con la opinión de Eduardo, como que hemos perdido un poco el respeto en general. Para ambos lados. Claro, si algo no me gusta a mí, como que quiero obligar al otro a que piense como yo. ¿Cómo son los evangélicos? Bueno, hay algunos, como en todas las instituciones, hay algunos que son los que editan a la presidenta esas palabras que no corresponden. Por supuesto. Y hay otros que son, como voy a nombrarlo, Emiliano Soto, que pidió disculpas, Jorge Cárdenas Brito, que es un dirigente de la iglesia previtariana, un destacado psiquiatra, un teólogo, un tremendo teólogo, que también dice, no corresponde, y al que recién veíamos acá en pantalla, y otras personas que también se ofuscan un poco porque también creen que le han puesto la pata encima, y también es comprensible ese sector. Y yo creo que uno tiene que ceder, uno tiene que ceder, en este panel, están ustedes conduciendo y empezamos a pelear. Yo creo que no damos ningún buen ejemplo para el resto. No avanzamos. No avanzamos. Pato, en todas las religiones, las nuevas generaciones van cambiando el patrón. Qué bueno lo que dijiste. Que conocemos. ¿Cómo son los niños, los adolescentes? No, mira, ¿cómo son los profesionales? Los cabros que tienen, tú tienes, no sé, 27, 30 años más o menos. Ah, muchas gracias. Sí, 24. Ya, 24. Ahora estás haciendo la práctica. Mira, los cabros jóvenes hoy día son... Son más abiertos, son periodistas, son médicos, son psiquiatras, son comunicadores, etc. Están en otra onda. Se están metiendo también en la política. Porque antiguamente la gente evangélica estaba encerrada en los templos. Hoy día tienen acceso a la universidad y están discutiendo desde ese escenario, de esa plataforma, están llevando el evangelio de ellos de una forma distinta. Como a lo mejor lo hice yo, digamos, sin andar a muleadas o predicando. En el Congreso hay muchos cabros abogados que son tremendos. Cabros que hacen unas conferencias tremendas grandes. Y en el caso valórico... Yo creo que ahí estamos todos... Yo conozco gente católica que viene de papá muy religioso, de misa prácticamente todos los domingos, y que ellos están abiertamente y lo manifiestan a favor del aborto, a veces de la marihuana, del matrimonio homosexual, y no por eso van a ser menos católicos. Son católicos a su manera, a fin de cuentas. Y no se le dice que también, a la universidad protestante histórica también. Hay una corriente, que no me voy a poner a explicar acá porque es media latera, entre los arminianistas y los calvinistas. Los calvinistas son un poco más liberales, qué sé yo. Pero tú dices que los jóvenes tienen igual de rígido la parte valórica. Yo creo que sí. Y si tú te fijas la cantidad de jóvenes que el día de domingo están de... De terno, de terno y corbata, porque son muy bien. Y son cabros, son periodistas, son militares, son abogados, etc. Pato, y si uno se quisiera convertir, porque claro, cuando uno conoce gente a lo mejor que es católica y se convierte al judaísmo, por ejemplo, por amor o por la razón que sea, hay todo un proceso, etc. ¿Cómo es el caso de los evangélicos? ¿Cómo se convierten? Claro, si tú no naciste en una familia evangélica. Claro, en el caso mío, mi papá era misionero, así que nací en esto. Yo creo que siempre es por una necesidad. Por eso yo insisto en que la iglesia es el hospital del alma y los pastores son los doctores del alma. Creo que... Y eso es lo que yo encontré en la iglesia que me crié los últimos 15 años. Y la puedo nombrar, la iglesia de la Viña, que la dirige mi estimado amigo Roger Cunningham. Que es una iglesia totalmente distinta, de mucha libertad. No libertinaje, libertad. Y creo que por ahí va lo que yo necesitaba. Yo tenía todo, como ustedes, todo, cuando se llama todo. Pero había una necesidad en un vacío. Y lo llenó, y lo llenó hasta el día de hoy. Ahora, no practico, no estoy, soy, como dice el católico, no practicar. A mi manera. Soy evangélico de tu manera. No a mi manera. Creo que uno puede hacerlo a la manera de uno, a la manera de Dios. Yo creo que fundamentalmente en el amor a Cristo para entregar a la buena resta de las personas. ¿Pato, tú hablás de la nueva sabia, de estas nuevas generaciones, estos profesionales evangélicos? Viene muy peligrosa. Viene muy peligrosa. Viene peligrosa porque son bastante, son peligrosas en buen sentido la palabra. Son cabros que están metidos en muchas instancias sociales de este país. Y que tienen muy clara la situación. Y que son también tolerantes, como tú decías. Claro, son muy tolerantes. Como lo dije yo, a ver, tratar de explicarlo. No estoy de acuerdo con esto, pero si hay, hay que respetarlo. Claro, claro. Y en ese sentido, para que esta generación acceda a las cúpulas de poder de la iglesia evangélica, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo eligen a los pastores, a los obispos? Cuando muere un obispo. Otros renunciamos, pasan otros. Es muy difícil que asciendan. No, fíjate que no. Y eso es lo bueno de la iglesia evangélica. No existe una cuestión piramidal, como la iglesia católica. La iglesia católica está sujeta al Papa y el Papa es infalible. Acá no, acá cada uno interpretó la Biblia de esta manera. Ok, listo, no estoy de acuerdo, chao, compadre. Y podemos ser hermanos igual. Y eso es lo que sucede en el mundo entero. Y aquí tenemos más de 3.000 congregaciones distintas. O sea, que piensan distinto. Mayoritariamente está, como tú decías, Germán, en las poblaciones, los barrios populares, qué sé yo. Vuelvo a preguntarte por tu opinión personal, Pato826. En la despenalización del... Perdón, déjame decirlo ahora. Ocho de la mañana, 26 minutos. Hacemos hola, Chile. Hola, hola, Chile. Oye, ¿y tienen locutores no más, Fakio, o no? No, estamos jugando. Este es el casting al aire, po. Ya, po. Oye, espérate, déjame contar eso. ¿Cómo está, Patito? Sí, po. Está bueno. Está bueno. ¿Quién, eh? Está bueno. Un amigo nuestro que tenemos grabado eso. Es la única frase que tenemos. Oye, en tu caso personal, ¿estás de acuerdo con la despenalización del aborto de las 3 causales o no? Es complicado. Es complicado. Es complicado porque tengo una contradicción ahí. Tengo una contradicción. Porque la palabra despenalización justamente es para facilitar casos extremos. Y creo que por ahí yo estoy de acuerdo. Por ahí. Lo que no estoy de acuerdo es la interrupción de la vida. Y te lo voy a poner en el siguiente ejemplo. Tengo una hija de 16 años. Y siempre me hicieron esa pregunta. Si mi hija fuera violada y queda la grande y mi hija tiene 16 años y quedó embarazada, la decisión la tomará su mamá, yo y la hija. Pero en mi caso me costaría muchísimo proveer para un aborto de ese niño o niña. ¿Por qué? Porque es sangre de mi sangre, aunque no me guste. ¿Qué culpa tiene ese bebé? Si el problema es el violador, ¿cómo arreglamos al violador? ¿Y cómo yo voy a acompañar a mi hija? Creo que ahí es donde está el oso del quirúrgico. ¿Cómo se llama el oso? En caso de riesgo de la madre. Eso siempre ha estado. Eso siempre ha estado. Y por lo tanto está bien que se penalice. Pero ahí tú estás planteando decidir por sobre tu hija. No, no. En comunión con mi hija. Es que no hemos conversado. No hemos conversado. ¿Tiene la libertad de tu hija de decidir? Una cosa es conversarlo y otra cosa es vivirlo. En dos de las tres causales estás de acuerdo, pero en la de violación tienes tus dudas. Tengo mis dudas y por supuesto que sí. Absolutamente. Porque soy pro vida. O sea, ¿qué culpa tiene esa vida que viene ahí naciendo? Además que uno ha visto cómo la sacan y lo que sucede. Pero te fijas además, Pato, que también tiene mucho que ver cuando uno se pone, cuando uno ya es mamá, ya es papá. Y te pone, porque en el caso de uno, uno es grande, yo participé en la campaña y yo no lo haría. Pero no por eso voy a, no voy a permitir o voy a estar en contra de que otras mujeres decían por sobre sobre su cuerpo. Qué bueno lo que dijiste. ¿Me entiendes? Entonces, pero cuando es la hija de uno, yo creo que ahí pasa lo que te pasa a ti. Que pese a todas tus convicciones, es tu hija la que podría haber sido violada. Si tú lo haces, yo no puedo prejuzgarte a ti. Exacto. Tengo que dejarte la libertad para hacerlo y las leyes de este país tienen que estar de acuerdo para que no te vayas a la cárcel. Y ahí por eso digo que hay una contradicción y hay que entenderlo de esa manera. Yo no puedo imponerte mis valores. No, y es re fácil hablar de los valores. Claro. Es re fácil hablar de los valores cuando uno está sobre la mesa y conversando con el púlpito y es muy fácil. Pero cuando tú estás en una situación complicada, ahí está la decisión que uno tiene que tomar. Y lamentablemente, hoy día ninguna de las dos... Pucha, sé cómo meter un lío con esto. Mi mamá tiene 83 años, me dice en Concepción, no digan nada. Te va a retar. No digan nada. Pero me gusta decirlo porque ya está bueno ya. Tengo 61 años y quiero por lo menos dejar mi opinión. Creo que las dos iglesias, tanto católicas como evangélicas, han fallado en apartarse del real, la real misión, que es acoger a los débiles. Es acoger a las personas que tenemos necesidad. Y me considero dentro de esos débiles. Creo que por ahí va.